¡Hola Boobies! Tip y consejo para componer una canción. Tip número uno. Para componer una canción, lo primero que debemos hacer es buscar el ritmo o buscar la pista. ¿Qué es la pista? Es lo que está abajo de la canción, o sea, el fondo y es el audio que dan, como por ejemplo, track, biotón, o piano, o alabanza, cualquiera de buscarlo en pista puede tener y descargarlo. Número tres. Yo le aconsejo que a componer una canción es una experiencia que usted pasó, le dolió o estuvo muy feliz, por ejemplo. Yo me enamoré de una persona, pero él nunca valoró lo que hizo por él. Yo me enamoré de ti, y no valorás de lo que hicí, lo que hice por ti, y no valorás de lo que hicí, lo que hice por ti. Este es un concepto, es una historia. Bueno, si de un es, o de un programa familiar, o como usted siente, lo puede convertir en la canción. Número dos. Yo le aconsejo que la letra que quiere poner en su letra lo escribe en un papel, como ojalá, está en el papel, o miedo, está en el papel. Y esta letra invente oraciones, porque en realidad escribir una canción se convierte primero en palabras y luego oraciones. Y las oraciones se convierten en más oraciones y algunas oraciones se convierten en se repiten. Y por total es una escritura. En realidad es una escritura. Por ejemplo, ojalá, o miedo. Ojalá, si quieras, como yo me siento, pero a la vez tengo miedo. Eso es una canción, eso es así. Y estos son los tres tips, los tres tips y consejos para componer una canción. Ojalá que este video les haya gustado, y quieres más consejos, tú puedes comenzar, suscribirte a este canal, y activa la campanita para que te diga mi canal a ustedes cuando yo suba otros videos así, de tips y de consejos. Y comente abajito si les sirvió de algo estos tips. Gracias. 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 Gracias.